¡Gracias por ver el video! 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 Misericordia eterna. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Misericordia eterna. Gente de toda, gente de toda, lengua y nación, de generación a generación, adoramos hoy, aleluya, aleluya, adoramos hoy, eres el Señor, adoramos hoy, aleluya. Aleluya, aleluya, adoramos hoy, eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor. Aleluya, aleluya, adoramos hoy, aleluya, adoramos hoy, aleluya. Cargas queremos dejar a tus pies Venimos a ofrecer honor a ti Mi rey, sí Señor Hemos venido a adorar, gracias Cristo Cargas queremos dejar a tus pies Venimos a ofrecer honor a ti Mi rey, sí Señor Hemos venido a adorar, cargas queremos dejar a tus pies Venimos a ofrecer honor a ti Mi rey, sí Señor Hemos venido a adorar Cargas queremos dejar a tus pies Venimos a ofrecer honor a ti Mi rey, las manos alzar Poderte tocar a una sola voz Queremos gritar Hoy queremos dedicar Todo a ti Todo a ti Todo a ti Todo a ti Oh mi Dios Las manos alzar Poderte tocar a una sola voz Queremos gritar Hoy queremos dedicar Todo a ti Honrarte a una sola voz Oh, Señor, Padre recibe a la panza, Padre recibe adoración y proclamamos que eres digno y nos bendimos hoy a ti. Padre recibe a la panza, Padre recibe adoración y proclamamos que eres digno y nos bendimos hoy a ti. Padre recibe a la panza, Padre recibe adoración y proclamamos que eres digno y nos bendimos hoy a ti. Padre recibe a la panza, Padre recibe adoración y proclamamos que eres digno y nos bendimos hoy a ti. 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 Oh, hallelujah. 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 Todo en mí, todo en mí, tú eres Dios, todo en mí Señor. Todo en mí, todo en mí, tú eres Dios, todo en mí Señor. Una vez más. Todo en mí, todo en mí, tú eres Dios, todo en mí Señor. Todo en mí, todo en mí, tú eres Dios, todo en mí Señor. Mi gozo, mi principio y fin, quien como tú Señor, grande y glorioso, tu reino sin fin. El gran yo soy, tú llenas hoy, todo en mí. Llenas todo en mí Señor. Todo en mí, todo en mí, tú eres Dios. Todo en mí, todo en mí, tú eres Dios, todo en mí Señor. Mi gozo, mi principio y fin, quien como tú Señor. Grande y glorioso, tu reino sin fin. El gran yo soy, tú llenas hoy, todo en mí. El gran yo soy, tú eres Dios, todo en mí, tú eres Dios, todo en mí. El gran yo soy, tú eres Dios, todo en mí, tú eres Dios, todo en mí, tú eres Dios, todo en mí. Grande y glorioso, tu reino sin fin. Grande y glorioso, tu reino sin fin. El gran yo soy, tú llenas hoy. Mi gozo, mi principio y fin, quien como tú Señor. El gran yo soy, tu reino sin fin. El gran yo soy, tu reino sin fin. El gran yo soy, tu reino sin fin. El gran yo soy, tú llenas hoy, todo en mí. Tienes todo, tu reino sin fin. Tienes todo para mí, Señor. Tienes todo en mí, Señor. Tienes todo en mí. Tienes todo para mí, Señor. Eres todo Oh, principio y fin Oh, principio y fin A tus pies Yo llego a lo más alto Con humildad postrada ante ti Lágrimas de gozo Brotarán en mí Solo en tu presencia Cristo Sin ser digna Me invitas a tu mesa Junto a ti Yo quiero siempre estar Puedo salir Más estoy cautivada Solo en tu presencia Cristo Tu presencia Tu presencia Oh, Señor Con clamor Vengo a ti Tu presencia Eres santo 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 En tu presencia Tú eres santo Sí, Señor Santo Digno Tú eres digno, Dios Digno Digno Tú eres fuerte 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 Tú eres fuerte Fuerte Sí, Señor Fuerte Tu presencia Tu presencia Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Con clamor Vengo a ti Tu presencia Eres santo Santo, santo 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 Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Oh, Señor Oh, Señor Con clamor Vengo a ti Tu presencia Eres santo Santo, santo Santo Santo, santo Santo Tu eres santo Santo, santo Santo, santo Santo En tu presencia Santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo La tierra está llena De tu gloria Dios Tu santidad Llena nuestras vidas Dios Oh, Señor Por eso te adoramos Hoy Y te glorificamos A ti Oh Nada se compara a ti, Señor Nada se compara a tu presencia Cuán dulce es tu presencia Cuán dulce es tu presencia, Señor Señor Oh Te adoramos Hoy Te adoramos Hoy, Señor Eres digno De gloria Muestra tu gloria Hoy Hoy muéstranos Tu gloria, Señor Queremos 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 Vivir En tu hermosura, Dios Que así Contemplarte, Señor Que maravilloso es Servirte, Dios Cuán bueno es Cuán bueno es el Señor Amén Cuán bueno eres tú, Señor Cuando tú y yo Entramos a su presencia No podemos salir igual Cuando tú y yo Entramos a su presencia No podemos salir igual Y cualquiera sea tu necesidad En el punto exacto de tu necesidad Él va a ministrarte en este momento En este momento Dios va a ministrarte En el punto exacto de tu necesidad Que necesitas un maestro Él es tu maestro Si necesitas guía Él es tu guía Hoy si necesitas padre Él es tu padre Él es tu amigo Él es todo para ti Y Él quiere mostrarse a ti hoy Muestra tu gloria Muestra tu gloria Quiero sentir La belleza de tu santidad Y muestra tu gloria Y muestra tu gloria Tu gloria Oh, sí Yo lo haré Señor Oh, sí, yo lo haré Señor Oh, sí, yo lo haré Señor Muestra tu gloria Y te responderé Y te responderé Con humildad Me postraré Me postraré Escóndeme En ti En ti Y muestra tu gloria Hoy muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Oh, sí, yo lo haré Señor Oh, sí, yo lo haré Señor Muestra tu gloria 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 Treador Yo te mots Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tal Muestra tu gloria Quiero testificar, no me cansaré de proclamar Bueno eres Dios, te cantaré Tu misericordia es eterna Bueno eres Dios, te cantaré Con alabanzas Tú eres digno de recibir Poder y dominio, honor y gloria Bueno eres Dios, te cantaré Por tu amor Cantaré de tu gracia, cantaré de tu amor De tu misericordia y tus prodigios Dios Cantaré de tu gloria, cantaré que eres Rey Cantaré de tu gran bondad, a ti yo cantaré Cantaré de tu gracia, cantaré de tu amor Cantaré de tu misericordia y tus prodigios Dios Cantaré de tu gloria, cantaré que eres Rey Cantaré de tu gran bondad, a ti yo cantaré Bueno eres Dios, te cantaré Tu misericordia es eterna Bueno eres Dios, te cantaré Con alabanzas Tú eres digno de recibir Poder y dominio, poder y dominio, honor y gloria Bueno eres Dios, te cantaré Bueno eres Dios, te cantaré Bueno eres Dios, te cantaré Con alabanzas Tú eres digno de recibir Poder y dominio, honor y gloria Bueno eres Dios, te cantaré Por tu amor Por tu amor Aleluya Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel Aleluya 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 Oh si Señor Oh si Señor Oh si Señor No es Dios, te cantaré 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 Y tu brisa Y tu brisa bañándome Yo volveré A tu santuario Yo volveré Yo volveré Al primer amor Yo volveré Yo volveré A tu santuario Y tu amor sentiré Y tu brisa bañándome Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré A tu santuario Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré A tu santuario Yo volveré a tu santuario Yo volveré al primer amor Yo volveré a tu santuario Y tu amor sentiré y tu brisa bañándome Yo volveré, yo volveré Yo volveré a tu santuario Yo volveré, yo volveré Yo volveré a tu santuario Poderte alabar, no solo cantar Levanto mis manos, no quiero perderte Yo volveré, yo volveré Yo volveré a tu santuario Yo volveré a tu santuario Poderte alabar, no solo cantar Levanto mis manos, no quiero perderte Perderte, perderte Yo volveré, yo volveré Yo volveré a tu santuario Yo volveré, yo volveré Yo volveré a tu santuario Yo volveré, yo volveré, yo volveré a tu santuario. 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 Y Él es el Señor, Él es mi roca, mi salvación, bendito Cristo, bendito Cristo, Él reina con poder. ¿Quién puede satisfacer y ser como Tú? ¿Quién puede amarme, darme consuelo como Tú? ¿Quién pudiera ser más verdadero y fiel? ¿Quién puede satisfacer? ¿Quién puede satisfacer como Tú? Es que hay una fuente, Él es el Rey, es victorioso y Él es el Señor. Él es mi roca, mi salvación, bendito Cristo, el reina con poder. Hay una fuente, Él es el Rey, es victorioso y Él es el Señor. Él es mi roca, mi salvación, bendito Cristo, bendito Cristo, que el reina con poder. ¡Gracias! 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 El Rey, alza tu voz y canta, alabanzas al Rey. Que tu amor ascienda, al Real Mesías regalos traemos, alza tu voz y canta. Alza tu voz y canta, alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey, que tu amor ascienda, al Real Mesías regalos traemos. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Canta, aleluya al Rey. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Solamente a ti, Señor, cantamos hoy. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya. A el Rey, alabanzas al Rey. A el Rey. Canta, aleluya. Alza tu voz y canta. Solamente a ti Señor Solamente a Él le damos alabanza Solo a ti la gloria Señor Solamente 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 a ti la gloria Señor ¡Aleluya! Solamente a ti la gloria Señor 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 Y declaramos que el reino está cerca hoy de ti Y las cadenas son frotas Y las inviernas deben huir Y declaramos que el reino está cerca hoy de ti Serán por fin libres Oh sí Señor, hoy serán libres En el norte, en el norte de Cristo Libres, oh, libres, oh, libres Libres Sí Sí Aleluya, aleluya Oh sí Señor, lo declaramos hoy Aleluya ¡Vamos todos! El nombre de Dios Mi castillo y torre fuerte Al salvo estaré Yo con él Toda creación sentirá su mano fuerte Gloria sea al Rey Mi nombre de Dios Es mi promesa eterna Mi gracia, bondad Mi amor Y cada creación se postrará de su grandeza Gloria sea al Rey Gloria Gloria Por los siglos sea por siempre Gloria Así es Así es El nombre de Dios Mi castillo y torre fuerte Al salvo estaré Yo con él Toda creación sentirá su mano fuerte Gloria sea al Rey El nombre de Dios Es mi promesa eterna Mi gracia, bondad Y amor Y cada creación se postrará de su grandeza Gloria sea al Rey Cantemos Gloria Gloria A su nombre Gloria Gloria Por los siglos sea por siempre Gloria Todos juntos Gloria 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 En lo alto Gloria 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 En lo alto Gloria 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 operas Gloria y Gloria en lo alto Gloria, gloria a su nombre, gloria, por los siglos sea por siempre, gloria, 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 a su nombre, gloria. Gloria, 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 gloria. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!